Este es con... He batido uno. He batido otro. Ahí hay uno, ¿no? Mira, está cruzando. ¿Habba, tío? ¿Habba, tío? Cae mucho antes que yo, eh, ese es el team, eh. Nah, yo voy por derecho, ya, yo voy por derecho. Voy por otro lado, por la ventanita. Bueno, ahora si entramos todos... Yo no puedo entrar, no puedo entrar. Mi coeficiente intelectual no da. Oye, 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 oye. ¿Qué pasa el más de hacker? Esta gente, no veas, eh. Como se... ¿Pones la escalera? ¿Crackeado? Ok, tío. Ativo, ativo, ativo. Un tiro, crackeado al otro Está pinchandole, está pinchandole Está pinchandole, está pinchandole Está pinchandole, está pinchandole Está pinchandole Está pinchandole Está para abajo Vete para atrás, metal Mercy sigue echando para atrás No, otra vez, bueno, lo mismo No, otra vez No, otra vez Ven, ven, ven Aquí hay uno Zamburga No, otra vez No, otra vez No, otra vez No, otra vez Es un tío delante, tiene un tío ahí Joder, el rombo Y están apuntando arriba El rombo de arriba No, está uno No, no, no No, otra vez No, otra vez ¿Dónde? No, otra vez Lo mandala aquí ya Hostia, que hostia Un tío aquí Sí, lo veo Me disparan de arriba La había roto yo No, otra vez Oh No, otra vez y los marcas, la de la roja abajo uno ha batido dos ha batido uno ha batido Me he disparado uno a Mercy por arriba de la montaña No, no, está muerto, está muerto ¿Habatido otra vez? Hay uno más cerca tuyo, Mercy Ha batido ahí en rojo No, tengo uno aquí abajo, tío Ah, no, es Metal el que está conmigo No, 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 no... Se me va, se me va Estoy contigo Va acá Dale, chaval Se ha revivido el mío otra vez ¿Dónde está exactamente ahora? De esta la pego en la montaña Queda uno por aquí, que se hizo Un tiro ¿Qué de arriba voy yo? Ahí sí, ahí arriba ¿Dónde? Montaña, montaña La montaña del frente Ha batido uno Hay otro ahí ¿Tú lo haces? Cerca, cerca, cerca ¿Mercy, mercy? Cerca, cerca, cerca Uno detrás del muro, fraqueado No se asome mucho Hay uno por fuera Ha batido este, ha batido De la izquierda ¿Quién queda entonces? El del muro del fuerte De la montaña, creo ¿Qué parte de la montaña? Agarró el quad Tengo uno conmigo Es muro, es muro Muerto Puede ganar Vale, había otro en el quad Yo pensaba que era el otro en el quad Está tampeando, bro Lo montamos otra vez Los lobes estos, ¿no? No tengo placas, bro Tengo una nada más Vale, lo veo Sí, es uno Más jodido de coger la caja Es un hombre Viene el team No, camión, camión, cuidado No, estoy aquí campeando Me spotearon, hay uno cerca Se fue para allá Se fue para morado Se fue para morado Se fue para morado Así que yo estaba apuntándolo Me apunta uno Me apunta uno Queda uno en gaso y la minera Esa minera al frente mío Metal ¿No? ¿No? ¿Me la hago yo? Metal No ¿Dónde está? Entra del muro No, pero lo vas a quitar No, porque sale otra vez el muro Me tiró el tuyo porque no me dejaron quitármelo Arriba hay gente No dispare, no dispare No dispare Sí, ya nos vieron Se ha tirado, se ha tirado Se ha tirado Hay uno más, ¿eh? Sí Atrás mí, atrás mí, atrás mí Voy, 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 voy Roto, roto ¿De dónde estás? ¿Me estoy curando? No, está aquí conmigo No, está aquí conmigo Oye, tío Puta madre, tío ¿Dónde, tío? Te tira ahora ¿Dónde, tío? No, le voy a levantarme Hijo de puta Queda uno, ¿no? En teoría, tío Joder, le he reventado No puedo mover No, 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 no Tiro ataque No, 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 no No, parece que no hay el cheta, tío Es loco Tío 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 Uno Uno Tío 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 ¿Dónde estáis? Es que no Es que de verdad Agarras el chaleco Tío Tío De verdad No, madre Estás teniendo mal timing Entra Meta Meta Estamos cerca Tío 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 Ahí hay uno, ¿no? Mira, está cruzando, está. Hay una tirolina, pero no sé si se puede subir la gente con tirolina. No, no, pero la gente va a hacer la fuerza. Podemos ir debajo de ese edificio. Que la bajen para ellos. Nah, me he disparado todo de aquí. Ahí, tío. Hijo de puta, bro. Está en el loadout. Y no me mata. Y te matan, bro. Te van a matar, puro estúpido. No sabía. Si, si, está abajo, está. Si, si está abajo. No te tiras, no te tiras, no te tiras. No te tiras, Messi, Messi, no te tiras. Aguantalo, aguantalo, aguantalo Aguantalo, aguantalo 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 Aguantalo, aguantalo 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 Ahí esta Yo quería matar Los tíos Pero estas de eso te ayudan de boca Con trajet Es que empieza a caer uno solo tío No, no, le he visto Lo que estamos por aquí No 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 No